Como muestra de compromiso con la renovación tecnológica y el acceso al conocimiento, el rector de la Universidad del Magdalena hizo entrega de 200 nuevos computadores portátiles a la biblioteca Germán Bula-Meyer. La prioridad de la universidad es la inversión en lo que significa aprender. Y la apuesta por la inclusión de la universidad significa que muchos no tienen un computador con el software especial si soy una persona con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. Estos computadores lo tendrán y vamos a tener unos especiales dedicados solo para los monitores, para sus monitorías, no para su trabajo sino para que hagan sus monitorías a los demás compañeros. Por eso si van a hacer algo que sea algo que agregue valor y eso se aprende sentándose juiciosamente a estudiar, a leer. Y eso se hace utilizando las herramientas. Si nosotros que hoy somos sus maestros, para bien o para mal, aprendimos cuando nada de esto existía, imagínense lo que pueden ustedes aprender con esto disponible. La dotación hace parte de la iniciativa Innovación Digital Portátiles para el Conocimiento y la Renovación Tecnológica en la Biblioteca, que busca fortalecer los recursos tecnológicos disponibles para los estudiantes que hacen uso del servicio de préstamo de equipos. La invitación que también hacemos a las comunidades universitarias es un buen uso porque que estos servicios se mantengan solo depende de ellos. De que usen los computadores para el fin para el cual fueron adquiridos, solamente para uso académico. Se pueden usar dentro de la biblioteca o dentro del campo universitario. Es básicamente un programa bastante avanzado que es una grata sorpresa para poder extender el conocimiento a los demás estudiantes y que en factibilidad le permite a los demás estudiantes tener el conocimiento a la mano. Considero que fue una buena inversión. Nos ayuda a todos los estudiantes universitarios en el momento porque nos ayuda a nuestra formación. A los más que todos los que no tenemos de pronto la disponibilidad de tener un computador a nuestro alcance para poder hacer nuestras labores educativas. Permitirle a los estudiantes de inclusión y a cada una de las personas que están en la institución educativa poder estar acompañando ese avance tecnológico. La estrategia está enmarcada en el eje desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios del Plan de Gobierno 2020-2024 y en las prioridades estratégicas de la Alma Mater. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.